La Ura de Sousa es una niña caraqueña de 10 años que disfruta de sus vacaciones escolares junto a su mamá haciendo algo productivo. Y nada más productivo que sembrar, cultivar y cosechar vegetales en el techo de este edificio de la Fundación Seara, institución que brinda capacitación en agricultura. Y acá tenemos las mesas organopónicas que es una modalidad de siembra. Aquí se siembran hortalizas, se siembran plantas medicinales, se siembran plantas ornamentales. Es una vitrina de que dentro de una placa se pueden establecer varias modalidades de siembra. Hay varias alternativas para la producción de hortalizas. Para la construcción de mesas organopónicas se puede usar una paleta o se puede usar un guacal. Usted transforma el material y lo ajusta de acuerdo a las características del espacio. En este caso tenemos cilantro, ajo porro, clavel de muerto. Esto es una asociación de cultivo. El que no tenga la semilla, porque la semilla es un poco complicado de conseguirla, se usan los tallos de la planta. Una vez que usted consume la parte verde, usa el tallo y lo siembra. Lo mismo se puede hacer con el cilantro. Puede hacer una siembra directa. En el caso del cilantro también se toma la parte más tierna de la planta con sus raíces. Se desinfecta con un chorrito de limón y agua. Ambas se pueden desinfectar de esa manera. Se corta un poco la raíz y se siembra. Aquí en el edificio de la Fundación Ciara, ubicada en Bellas Artes, en el centro de Caracas, instalaron una casa de cultivo de tomate y en pocos días comenzará la cosecha. También tienen mesas organopónicas. No es solamente sembrar para comercializar, sino sembrar para compartir. Mira cómo sembré esto. Mira lo que puedo sacar de esta siembra. Te invito a que pruebes un plato con mi siembra. Y la persona también se involucra. De alguna manera se involucra. Tal vez no sembrando, pero sí yo también puedo hacer sancocho. Mejoran las relaciones con las personas. Llegas de tu trabajo y briegas tu planta y te liberas de un estrés total o te liberas de estrés por completo y ganas salud. Actualmente en Caracas, en plena ciudad capital, existen centenares, miles de casas de cultivo y mesas organopónicas en los techos de los edificios. Aquellas familias, personas, comunidades que estén interesadas en sembrar pueden buscar el apoyo y acompañamiento de los técnicos del Ciara. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en el suelo venezolano porque el futuro está en la raíz. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.